Bayo Business lanza oficialmente su moneda digital, la Bayo Coins. Empezá a invertir en cripto y sumate a la revolución de la moneda digital. Te regala 50 dólares cada 100.000 invertidos. También ya puedes participar de un mega sorteo con 10.000 dólares en Bayo Coins. Los chicos de Bayo Business son increíbles. Te explican todas las alternativas que tenés y tenés realmente en poquitos meses una rentabilidad que no le están dando a ningún lado. Por eso les dejo el dato. Lo que yo te puedo contar es que tiene unas tasas de interés altísimas. Por ejemplo, a 270 días, que son 9 meses, tiene un 15% mensual que se paga en formato trimestral. O sea, cada 3 meses tenés el 45%. Quiero contarles que la empresa Bayo Business se une al movimiento de las criptomonedas pero lanzando su propia moneda digital que es Bayo Coins. Lo mejor de todo esto es que no necesitas un gran capital porque con un mínimo en pesos o dólares ya podés empezar a ahorrar. Bayo Business. Todas caras muy importantes para promover un negocio que hoy está en la mira, ¿no? Sí, está en la mira y comienza a crecer el escándalo, Paulo. Yo te lo contaba ayer. La semana que viene va a haber importantes novedades. Hoy viernes ya lo podemos anticipar. ¿Qué decirte de los famosos? Están los famosos más importantes del país que han participado de las publicidades en las redes. Además, viendo algunas caras, uno ve que esto no es ad honorem o un gesto de, bueno, ayudo a alguien. No, no, no. Esto es pago. Yo no voy a entrar en ese terreno porque la verdad es que nosotros también formamos parte de los medios y mañana hacemos una publicidad. Es decir, a vos te pagan por hacer una publicidad, te pagan. Pero una cosa, que a vos te paguen por un agua mineral y una cosa que te paguen por algo, aquí la señora te dice, no, los interesan, no sé qué historia. Es complejo, ¿no? ¿Querés ver el de elegante del cantante del momento? Sí, sí. También recomendaba Bayo Colón. A ver, a ver, a ver. Eh, me bajaron a esta data. Para vos que querés cuidar la plata y sé que a veces no alcanza, Bayo Grove es la solución. Te dejo el link acá abajo para tu inversión. Elegante con Bayo Grove. Y haciendo la cabida para que este año sea mejor y bacañé como tiene que ser. Ahí está. Bueno, es el cantante del momento, también. Obvio, pero ¿sabés a qué voy yo? En el caso de Elian y en el caso de todos ellos. Hay gente que al público le inspira confianza. Bueno. Entonces vos podés decir, che, mirá, me dijo elegante, Elian se llama, es tal cosa y me engancho. Entonces, a lo que yo voy, que más allá que todo el mundo y todos tenemos derecho a promocionar algo, hay cosas que son delicadas, porque esto no sabés qué es. Sí, está bien, pero vos brindás un servicio periodístico de publicidad, a vos te pagan por eso, y si es en ese esquema, la verdad, no habría por qué involucrar a ningún famoso, ahora. El tema es que uno no puede garantizar nada, porque yo digo, seguro, seguro que. Y bueno, pero lo que pasa es que vos viene y te contrata, vos estás brindando un servicio de publicidad. Acá la cuestión es que la justicia igual, cuando comiencen a motorizarse las demandas que ya están redactadas y ya se están presentando, seguramente la justicia va a requerir al famoso y va a tratar de constatar si tenía algún grado de participación o si solamente era un contrato publicitario. Ah, claro. Es decir, a ver, no hay ningún famoso involucrado, vamos a dejarlo bien en claro, por lo menos preliminarmente. Ahora... No involucrados en la maniobra. No involucrados en la maniobra, por lo menos preliminarmente. En la recepción de dinero. A todos se los va a llamar para preguntarle qué tipo de contrato suscribieron con BayoCoin. Claro, bueno, en el caso Zoe también hubo famosos de por medio, pero escuchemos porque habló la contadora de todo esto, ¿no? Bueno, habló la contadora, esta mujer que yo te adelantaba ayer, era una de las caras visibles, esta mujer rubia, muy bonita, se llama Ena Ailín Andrada, la contadora que le dio una nota a nuestro compañero Federico Fashbender de Infobae, donde le cuenta algunas cuestiones y deja algunas frases que son preocupantes, por lo menos para los ahorristas. No sé si la gente va a cobrar su plata, dijo Ena. La peor noticia para la gente, ¿no? ¿Qué te parece? Imagínate. Pero no solo se queda ahí, hay más. Yo era una empleada, claro, ella es contadora, pero aparentemente era administrativa y no se metía en la parte contable. A mí me debe en plata, dijo, ayudo a la gente que puedo, diciendo que la gente la vinieron a buscar. ¿Pero era una contadora común y corriente o la justicia le ve un rol más importante dentro de esta? Bueno, esto todavía es objeto de investigación. Claro. Porque según lo que cuenta ella, estaba en la administración, respondía a estos hermanos, que yo te comenté ayer. ¿Ahí hay una madre y dos hermanos? No, son dos hermanos, la madre, y después te voy a contar porque hay alguien oculto. Hay alguien oculto que ahora te lo voy a revelar. ¿Qué más dijo Ena Ailín Andrada, la contadora? Como pasaron los días y no vi avances, claro, porque hubo presentación en un hotel importantísimo de Puerto Madero, no solo se presentó Bayocoy, sino también la plataforma tipo Binance a la criolla. Claro, o sea que la apuesta era fuerte. La apuesta era muy fuerte, muy pomposa. Dijo, como pasaron los días y no vi avances, Mandela renuncia a fines de febrero. No me pagaban aportes, no me pagaron aportes, ni siquiera el sueldo. Le dejaron también el tendal a esta mujer, que era administrativa o era integrante de la compañía. Y acá vamos a quien dicen ser el cositorto de esta historia. Del grupo, atención, la cabeza. ¿Querés conocer al cositorto de Bayocoy, al hombre sindicado como el cositorto de esta historia? O sea, no los hermanos y la señora. Ahí lo tenés, hace trompita para las redes. Se llama Leandro Usín, es un hombre de Chubut. Es el hijo de la mujer que figura como socia en el 95% según el informe de IGJ, que es esta mujer llamada, que es la jubilada de Comodoro Rivadavia, Lobitola. Esta mujer de apellido Lobitola. Este es el hijo. Este es el hijo. Ahí está. Leandro Gustavo Usín. Cuenta la leyenda, y según le contó a Fashbender de Infobae, cuenta la leyenda que este hombre estafaba de poca monta desde muy chico, allí en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Y además, en algún momento, para hacerle pagar la historia, le hicieron desnudar en el hielo. Ajá. ¿No? O sea, no parecía muy lúcido, pero estafó a mucha gente. Evidentemente, ya tenía antecedentes. Exacto. Y este hombre, si bien no figura en los papeles, yo ayer te conté cómo figura esta sociedad en la Inspección General de Justicia. Pero hay una persona que tiene el 95%? Estaba en todo... La madre tendría el 95%. Él no figura. Claro. En la sociedad, pero está en todos los eventos, está allí como dirigiendo, como estableciendo el know-how. Ajá. El cómo se hace. ¿No? El recaudador también, o el juntador de almas caritativas. Bueno, podría ser. Y el hombre que maneja al dedillo el método Ponzi, que es, en definitiva, siempre lo que está detrás de ti. Vos que no caés en los cajeros, como contó Martín Cantarás, ni nada, a este hombre... Me ligué un reto por eso. Sí. Me ligué un reto, después te voy a contar. A este hombre viene y te pide. ¿Qué haces? ¿Confías? Yo no le presto ni la llave del auto. ¿Nada? Nada. El dinero a los bancos, Paulo. Sí. El dinero a los bancos, porque los bancos están controlados por el Banco Central de la República Argentina. Por algo hay una normativa. Por algo hay cartas orgánicas, por algo hay reglamentos. Además, nadie, como decía la señora... No, no, no. Olvídense de los usureros de poca monta. Los intereses increíbles. Amigo, cuando yo era chico, el usurero del pueblo, ¿no? Tenía nombre y apellido. Claro. Vos le dabas la plata, pero confiabas. Y así mismo había problemas. Bueno, la usura tiene estas caras ahora. Tiene todas estas fiestas en hoteles importantes, publicidad con famosos. Es usura en definitiva. No está controlada por el Banco Central. Sí, muy decorada y con una apuesta en escena muy fuerte. ¿Qué te parece? El lunes seguimos con este tema. Dale, perfecto. Y atención porque las denuncias se acumulan, surge damnificado, si el lunes vamos a tener más novedades. Lo seguimos. Día a día.